PONIENDO LA MANO SOBRE EL CORAZÓN Quisiera decirte, cositas de amor, que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú, poniendo la mano sobre el corazón. Quisiera decirte, cositas de amor, que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Amor de mis sabores, sangre de mi alma, regálame las flores y de la esperanza. Permite que ponga toda la dulce verdad que tienen tus amores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Permite que ponga toda la dulce verdad que eres. La dulce verdad que tienen mis amores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Para decirte que tú eres el amor de mis amores. Para decirte que tú eres el amor de mis amores. Para decirte que tú eres el amor, que seas rabaja o amor de mis amores. Gracias por ver el video.